Bienvenidos a LEGO Marvel Los Vengadores para conseguir localizar y salvar a Stan Lee. Su ubicación está en la parte B y para salvarlo necesitaríamos a Vision y a Iron Man, por poner un ejemplo. Casi al comenzar, avanzando un poquito con Iron Man por ejemplo, exterminamos un par de soldados y aquí, justo aquí, cambiamos a Vision para poder pasar por las rendijas. Aquí hay un icono de ayuda que nos dice lo mismo, vamos a Vision, pasamos por esas rendijas y estamos viendo que Stan Lee está atrapado entre unos escombros de metal, así que cogemos a Iron Man, explosión que no le hace daño y salvado. Esto es todo, espero que les haya servido de ayuda, no olviden darle like, compartir, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.